Hoy que me encuentro solo y tan triste, hoy que me encuentro solo y tan triste, pensando en una rosa tan bella, yo recuerdo lo que me dijiste, que de mi corazón tu eras la dueña, yo recuerdo lo que me dijiste, que de mi corazón tu eras la dueña, yo recuerdo lo que me dijiste, que de mi corazón tu eras la dueña. Como eres una rosa tan bella, como eres una rosa tan bella, yo recuerdo lo que me dijiste, no quiero que mataste morena, que de mi corazón tu te olvides, no quiero que mataste morena, que de mi corazón tu te olvides, no quiero que mataste morena, que de mi corazón tu te olvides. El viento lleva a las blancas nubes, el viento lleva a las blancas nubes, para que te alumbre en las estrellas, y a mi pello le traes perfume, de tus amores mayo eres tan bella. Y a mi pello le traes perfume, de tus amores mayo eres tan bella. Y a mi pello le traes perfume, de tus amores mayo eres tan bella. ¡Gracias!